Muy bien, vamos a ver hermano, esto de los mensajeros de Juan el Bautista, llamado el Bautista. No era el Bautista, ni su apellido era Bautista, ni mucho menos. Era Juan, hijo de Zacarías y de Elizabeth, hermano. Y había un parentesco, así, una relación parental más bien, con el Mesías. Así es. Primos hermanos, dice aquí el hermano. Pues no necesariamente, hermano, eran parientes. No sé si eran primos hermanos o primos segundos, no importa. Así es, lo que sí es posible que tuvieran seis meses de diferencia de edad. Porque María fue a verla al sexto mes de su embarazo, hermano. Así es, hermano. Por eso, de Elizabeth, así es. Ok, hermano, vamos a ver cuando el Mesías, Yeshua, terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos. ¿Los doce discípulos son especiales? No. De ninguna manera, hermano. Ok, hermano. Muy bien. Eran los discípulos de ese tiempo. Lo digo porque hay muchos que creen que los doce discípulos tienen una posición o una jerarquía especial. No, 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 hermano. Ahora, ¿qué instrucciones les dio? Porque son las mismas que te da a ti y a mí. Así es, que vayas, hermano, que hables, que no te preocupes por llevar tu tarjeta de crédito ni la maleta, hermano, porque él te va a dar todo para lo que necesites. Así es. Ni necesitas cartas de recomendación. Me mandó el Papa. Aquí están las credenciales del Vaticano con el sello del sumo pontífice. Ok, hermano. Elías se va, primero Dios, y tú también, hermano. Si a mí lo que me permite en grande manera seguir es que a lo mejor hoy se acaba todo. Qué horror, hermano. Si tú todavía quieres vivir muchos años, créeme que no conoces a Dios. Cualquier persona que conoce a Dios prefiere irse. Claro. Pero estamos aquí, aunque el Señor nos deje otros 30 años. Exacto, porque nada más de pensar en una semana ya me volví loco, hermano. ¿Ya? ¿Ya? Es momento tras momento, es momento tras momento. Así, así, así. Cada segundo. Cada segundo, es cada segundo. Ganarse. Así es, el caballo se alista para la guerra, pero Yeshua da la salida, dice el proverbio. Bueno, cuando el Señor terminó las instrucciones a sus 12 discípulos, y no nada más a sus 12, sino a muchos más de 12 que había ahí, y también en este tiempo son las mismas instrucciones, que vivas en juicio, en amor de perdón, y que no hagas nada tuyo. Nada, nada, nada. Ok, hermano. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, que todavía no había sido decapitado, porque este murió, pues, hermano, violentamente, ¿verdad? Bueno, ok, hermano. Por un capricho. Así es, por un capricho y por el resentimiento y la envidia y el rencor de este desgraciado, que también yo sin Dios lo soy, ¿verdad? Muy bien, hermano. Así es, así es, hermano. Y al oír Juan, que ya estaba preso en la cárcel, pero peor es estar preso en la cárcel del pecado, ¿verdad? Preso en las pasiones. Así es. Preso en la pornografía, hermano. Preso en internet, de internet, preso del trabajo, preso del espejo, del refrigerador, del teléfono, del whats, de la mañanera de obrador. Presos de pasiones juveniles y seniles, porque también hay pasiones seniles. Sí, hermano, sí, 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 sí. Pues este estaba preso, literalmente, ya no era un preso espiritual, sin embargo, en ese momento fue atacado por el diablo, porque llegó a dudar también del Mesías. Mandó a sus mensajeros a preguntarle a Jesús, oye, si eres o no eres. De plano. De plano, hermano, para que veas que también, Juan, que dice en Lucas que fue lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, pues dudó. Bueno, ok, pues el que duda está adentro, échalo fuera, hermano. Es hijo de Casillas, ¿me entiendes? Es hijo del Señor de los cielos de la tierra. Ok, hermano. Y al oír Juan en la cárcel, pues sí, ¿verdad? Imagínate, estar en la cárcel, qué horror. Pero te digo, peor es estar en la cárcel del pecado. De tal manera que hay muchas personas en la cárcel que están libres ya. Así es, hermano. Muy bien, muy bien. Los hechos del Mesías, porque aquí dice Cristo, ya también si te divorcias de esa palabra sería mejor, hermano. Porque Cristo remite a cristianismo. Y ya se te ha explicado por la gracia que Cristo tan solo quiere decir ungido. Y ungidos han habido muchos. Jesús no es un simple ungido, es Dios manifestado en carne. Muy bien. Mejor refiérate a él como Mesías. Muy bien, hermano. Envió a dos de sus discípulos. Pues también Juan tenía discípulos, hermano, ¿verdad? También tenía una lucha, ¿verdad? Tenía a su hombre viejo y también le gustaba, hermano, que le dijeran maestro Juan. Bueno, Yohanan. Bueno, el caso es que dudó, hermano, porque estaba en una tesitura fuerte en su ministerio. No era cualquier modo. Hay que entender, ¿no? Estaba en la cárcel. Tú y yo no hemos estado en la cárcel siendo Juan el Bautista en el tiempo de Herodes. Ok, hermano. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Pues si él ya lo había dicho, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, dudó, hermano. Es entendible, hermano. Pero no justificable. Echa afuera. Porque el hombre viejo no solamente duda de Dios. No lo quiere, lo aborrece, ya. Dudar es poquito. Así es. Simplemente no lo quiere. Al verdadero Jesús, al Jesús del cristianismo, vaya, las 22 mil versiones piratas, ese sí. Porque ahí no te hablan. Muere a la carne, no hagas tu voluntad, vive en amor de perdón. Lo hacen a modo, ¿no? Sí. Ok, hermano. A modo, ¿verdad? Muy bien, hermano. Y esta es la respuesta que manda Jesús a Juan, su pariente, hermano, y a estos dos discípulos. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Tú ya ves porque oyes, ¿verdad? Porque ver la visión espiritual de Dios es por la fe. Sí, así es. Pero con el arrepentimiento por delante. Claro. Si no caemos en que ten fe y ya. No. Si no estás arrepentido, no sirve. Porque además no va a ser la fe de Dios, va a ser una fe tuya, carnal, mundana. Simple. O sea, ¿qué? También los del mundo, no, pues tengo fe que el negocio va a ir bien. Así es. Tengo fe que voy a salir bien en las calificaciones. Que va a ganar el cruzación. Tengo fe que va a ganar el Guadalajara. Entonces, esa fe es mundana. Sí, mundana. Sí, mundana. Con esa no se cree en Dios. ¿Con cuál entonces? Con la que Él te da. Ajá. Es una fe sobrenatural. Así es. Porque ¿cómo vamos a creer en Dios hecho carne, hermano? Es ridículo. Sí. ¿No es ridículo? Bueno, para nosotros ya no. Pero para el hombre viejo. Para el hombre viejo. Ya sé que para nosotros no, pero para el hombre viejo sí, hermano. Sí, sí, sí. Que vas a reinar con Cristo mil años. ¿Qué te pasó? ¿Estás deschavetado, hermano? ¿Estás loco? Pues gracias a Jesús estoy loco. Definitivamente, hermano. Y de hacer saber a Juan las cosas que hoy sí veis. Los ciegos ven milagros de sanidades como el Bartimeo y muchos otros, ¿verdad? Pero, hermano, hay que verlo esto a nivel espiritual, ¿verdad? Ya hemos dicho que todos los seres humanos nacimos ciegos espiritualmente, como el ciego de Juan 9. Y que Yeshua nos viene a quitar el velo, a darnos luz, hermano. Abrirnos los ojos espiritualmente para que puedas ver tu maldad, tu podredumbre y la mía. Y por encima, el amor de Dios, encarnación, muerte y resurrección. Y lo que le sigue. Ok, hermano. Ahora, los ciegos ven, pero él hizo esos milagros, literalmente. Ahora, pero nada más, ¿verdad? Como señales para los incrédulos. Porque tú no necesitas un milagro, ¿verdad? Ya, hermano. Así es, hermano. Los cojos andan. También hizo estos milagros. Paralíticos fueron levantados. Y en sentido espiritual, pues, hemos sido sanados de la parálisis espiritual. Estábamos paralizados para lo bueno. No para lo malo, ¿verdad? No, no. Teníamos el coche de carreras, hermano. Sí. Los leprosos son limpiados. Literalmente, él hizo estos milagros. Pero, ¿cuál es la lepra? El pecado, hermano. Entonces, Dios te quiere limpiar de las culpas que a causa de la lepra has acumulado o se ha acumulado en tu alma. De tal manera que tu alma, de momento, no la de todos, la de muchos, está podrida, está enferma, está tumorosa. Así es. Necesitas ser sanada, hermano. Con la palabra. Exacto. Cirugía del doctor. Los leprosos son... Y te va a dar poder para que al leproso lo tengas ahí adentro, ¿me entiendes? Sometido. En el leprosario. Ok, hermano. Los sordos oyen. Muy bien, hermano. Pues sí, también vino a circuncidar los oídos, ¿no? Porque no podíamos oír esta extraña forma de doctrina. Los muertos son resucitados. Resucitó por lo pronto al hijo de la viuda de Nain. Pero a muchas otras, a la hija de Jairo, también, hermano. Y, bueno, pues aquí hay que verlo a nivel espiritual. La resurrección ya comienza hoy, hermana. Andando en vida nueva, pero es un proceso. Su culminación de dicho proceso es cuando salgamos del cuerpo y obtengamos el cuerpo glorificado. De tal manera que el hermano José Leopoldo ya no va a ser un viejito. Aunque la verdad, yo no lo veo viejito. Entonces es pura apariencia, ¿no? Claro, hermano, sí. Vamos a resucitar con cuerpos poderosos. O sea, yo no te puedo decir de qué edad, ¿verdad? Pero en la edad de mayor plenitud. Porque hay locos que sí dicen que va a ser entre 13 y 14 años. No, hermano, no. Primera de Corintios 15 habla de eso. Ok, hermano. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y a los ricos? También. También, porque para decir la verdad, pues para Dios no hay ricos, hermano. Solo hay ricos en su propia opinión, hermano. Nada más. Trump no es rico. No es rico, hermano. Está en un cuerpo de muerte. Nadie puede ser rico en un cuerpo de muerte. En un cuerpo pobre, ¿no? ¿O qué es un cuerpo rico? No, no. Es un cuerpo pobre, de miseria, débil. Se va debilitando y un día ya hagan el hoyo y tiran la arena y ya. Ok, hermano. Pues ya. Órale. Ya está echando la arena. ¡Qué miseria! No, hermano. El que se quiere ir es otro. Todos. Yo me quiero quedar. Bueno, vamos a ver, hermano. Ok. Hermano, tú estás haciendo esto ya hoy, ¿verdad? Le hablas la palabra a los ciegos, a los cojos, a los no cojos y punto. Ok. Estás en la obra de Dios. Y bienaventurado el que no halle, tropiezo en mí. Pues es que él es la piedra, ¿verdad? Aquí pongo en Sion piedra fundamental. Salmo 118. Hermano, es la piedra basal del templo verdadero y eterno. Y ahora tú y yo somos piedras que debemos ser edificadas sobre la piedra angular. La única, ¿no? La única, pero hay muchas iglesias que se llaman la piedra angular, hermano. Fui a mi iglesia, a la roca de salvación. ¿Ya está como eslogan, no? Claro que es un eslogan, es un negocio, hermano. Sí, ya, deposita la ofrenda y ya. Y los pobres que se vayan a un lado. Así es, hermano. Les tomamos una foto y ya. Como viene una vez al año el fariseo mayor a tomar un film de todo lo que... Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Me dijo que iba a venir. Ya pasaron ocho meses, no ha venido. Ni va a venir. Porque no puede venir, hermano, oír palabras. Solo puede venir a servir mesa. Él está con Maribel Guardia y Galilea Montijo anunciando sus libros. No, no, en serio. En serio, ¿no lo has visto? Ok, hermano, muy bien. Oye, hermano, no puedes ir de Galilea Montijo al parque, hermano. Es que es una contradicción. Porque en el momento en que este señor les hable la doctrina a esas señoras... ¿Van a que va a decir tan loquito este? Bueno. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir sobre Juan lo siguiente. Porque, hermano, Yeshua dijo la ley y los profetas hasta Juan. Juan entra dentro del viejo pacto con la salvedad de que también participó hasta cierto punto. No en el nuevo pacto, porque él murió o se fue antes del sacrificio de Yeshua y del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo incluye como profeta del Antiguo Testamento, que tuvo cierta participación en el ministerio de Jesús. La prueba de que Juan pertenece al Antiguo Testamento, aunque tuvo un papel importante en el ministerio del Señor, es que Malaquías y Isaías, Isaías en el 40 y Malaquías en el 3, hablan de Juan el Bautista. He aquí, mano, mi mensajero. Ok. Nada más con esto, entonces sí podemos leerlo. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Es una vindicación para Juan. Estaba en la cárcel, hermano. Estaba siendo perseguido políticamente. Así es, hermano. Y lo querían linchar. Entonces, Yeshua lo vindica como te va a vindicar a ti. ¿Qué saliste a ver al desierto? Porque ¿dónde predicaba Juan? ¿Y dónde predicas tú? Claro, en el verdadero. En el verdadero. Este, el mundo. Ahí vas a ir al desierto de Judea o de Navajo. Ahí ¿quién te va a oír, hermano? Ahí no hay nadie. No hay nadie. El desierto es este mundo. La jungla de Asfalto. No lo vas a experimentar como tal mientras no subas a la cruz. Porque no parece ningún desierto, ¿verdad? Con un millón de dólares no parece un desierto, hermano. Gracias a Dios no tienes ni un millón de pesos, hermano. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Era Juan un hombre, hermano, que se vestía con ropas poderosas y de marca? ¿Como cash luna? ¿Como cash luna? Así es, hermano. No se vestía como cash luna ni como el papa. Porque el papa, pues sus atuendos valen miles de euros, ¿verdad? ¿Mita única de euros? Se los hace Gianfranco Ferrer, hermano, o alguien muy importante. ¿Igual a Hitler hicieron sus uniformes? ¿Hitler, claro? ¿Hugo Vos, hermano? Claro que sí, claro que sí. ¿Huguito Vos? Claro, hizo los uniformes. Ok, hermano. Así es, el ministerio de Juan y el de Elías era muy parecido. Pues sí, hermano, pero eso está en todos, porque todos estamos predicando en el desierto, todos somos unas cañas sacudidas, pero protegidas por Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Saliste a ver a un grande de la carne? No. Aquí los que llevan vestiduras caras y que viven en lujo, están en las casas de los reyes, de los potentados, de los acaudalados. Juan era un miserable socialmente hablando. Pero le temía al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo vindicaba. Herodes decía, le temía. Y no por eso no lo dejó de matar, pero por la pasión sexual con esta bailarina, ¿verdad? Así es, hermano, la negra Tomasa. Así es, hermano. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Y Yeshua contesta así. Y más que un profeta. Fíjate a dónde lo eleva, ¿eh? Es que qué ministerio tuvo Juan, hermano. O sea, Juan murió de menos de 33 años. Tenemos que asumir por ahí, ¿no? Ahora, ese no es el caso, ¿no? Pero este hombre desde chiquillo estuvo predicando. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Ya sabes que hay niños predicadores y niños profetas en el cristianismo, ¿verdad? Sí, hermano. El niño profeta, el niño predicador, hermano. Nada más repite, repite, repite todo lo que oyó. Increíble, hermano. Muy bien. Porque este es de quien está escrito y va a evocar Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjate, pero dice aquí, para guardar el balance, pero el más pequeño, en el reino de los cielos que estoy por inaugurar, mayor es que él, porque Juan pertenece al viejo pacto, propiamente hablando, ¿me entiendes? Y a una generación. No tanto la generación, sino que él terminó su testimonio cuando Jesús, el Señor, todavía no había hecho la expiación. Por eso es que lo ubica en el tiempo del viejo pacto. Y dice, ok, de los que nacieron de mujer, Juan, porque habló de mí y murió por mí, directo. Pero el más pequeño es el más grande. Y Jesús dice, ¿verdad? El reino es para los niños, es para los que se empequeñecen, para los que merman y crecen por lo mismo, ¿verdad? Si no te achicas, si no mermas, si no te haces pequeño, no va a haber crecimiento. Los adultos no van a la escuela, los que van a la escuela son los niños. Aunque los que deberían ir a la escuela son los adultos, porque los niños piensan mejor, hermano. Así es, hermano. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, o sea, los no tibios, lo conquistan, lo arrebatan, lo toman, viven en él. Ahora, ¿qué quiere decir esto de violento, hermano? ¿Con quién hay que ser violento? Así es, ya no, se acabó eso de ser violentos con los demás, eso era antes. Éramos violentos, ¿no? Y ahora, hermano, pues usa toda esa violencia, pero contra el pecado. Para que, pues, hermano, puedas vivir ya hoy en el reino de los cielos. Porque aquí dice, solo los violentos, o sea, solo los aguerridos, los que no son tibios. Para los guerreros, hermano, correcto. Somos guerreros y guerreras de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el arma? Así es, hermano. No el collar este de miseria, ¿cómo le llaman? El rosario. Traigo mi rosario, traigo a mi chayo aquí, hermano. Así es, o no, la mesuzá de los judíos, las jambas. Ya, me protegió. Dame su bendición, abue. Eso es basura, hermano. Denme su bendición, apá. Ok, desde los días de Juan el Bautista hasta el reino de los cielos, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se acabó, hermano. Es el último que habló del Mesías. Y vivió en el tiempo del viejo pacto. Tenía que morir Juan antes de la expiación del maestro, para que pudieran estas palabras ser coherentes. Muy bien, hermano. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí es cuando se asemejan los dos ministerios, el de Juan y el de Elías. También Elías predicaba en el desierto, también Jezabel lo quiso matar. Y bueno, hermano, hay ciertas similitudes definitivas entre el ministerio de Juan y el de Elías. Y el tuyo. Ya, no digas Elías y Juan. Tú también. Estás en el desierto, ¿no? Qué diferencia hay, hermano. El que tiene oídos para oír que oiga. Bueno, es la simiente de Dios, porque los cainitas, o entra ahí, se queda ahí un ratito, toman la parte que les agrada y hacen un cóctel. No, sí me gusta esto de la vida eterna, pero el arrepentimiento no. Ok, hermano. Más, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que era usted, ¿o verdad? Juan era casi una seta, hermano. Era, a los ojos de muchos, un monje, pero no lo era. Un ermitaño. Un ermitaño, digamos. Dice, vino Juan que ni comía ni bebía lo más puro. Dicen por ahí que inclusive Juan estuvo con la secta de los esenios. Dato irrelevante. Pero es posible porque los esenios manejaban esto de pureza estricta, 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 tipo los cátaros en el cristianismo. ¿Es radicales? Claro, hermano. El diablo es fanático y todo el que se acerca al diablo lo fanatiza. Ya sea de fútbol, de religión, de lo que sea, hermano. Ya, ya, del shopping también. Ok, hermano. Te hace un cóctel, es el mejor barman. El diablo sabe los mejores coctelitos. ¿Qué te gusta? Toma, tómatelo y ya. Así es. Para ser políticos mexicanos. Así es, hermano. Así es. Los políticos son grandes soñadores. Sueñan que van a arreglar el mundo. Son soñadores. Y son negociantes también, ¿verdad? Pues sí. Así es, hermano. Muy bien. Entonces vino Juan. Jesús está comparando a esta generación. Y dice, vino Juan a hablarles del camino con todo rigor y austeridad y pureza. Y dijeron que tenían demonio. Y ahora viene el Mesías. O sea, estoy yo. Que come y bebe, ¿verdad? Comía, bebía. Sanaba en Shabbat. Ahora, no por eso era un disoluto. Sin embargo, para los fariseos sí lo era. Porque no cumplía la ley. Pero ni eso. Por eso dice, vino Juan. Que les habló de todo y no lo quisieron. Lo acusaron de endemoniado. Y ahora que estoy yo, que como y bebo, vino y que me siento con publicanos y pecadores. Y también dicen que estoy loco. Entonces dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pues ahí están las dos simientes. O sea, la sabiduría es justificada solamente por los hijos de Dios, la simiente de Adán. Porque solo ellos lo van a reconocer. No los cainitas. Por eso dice, nadie quiere, pero la sabiduría. O sea, yo, él, ¿no? Es justificada por medio de la simiente de Adán. Que es a la que yo vine a rescatar. Y enseguida de eso, pues ahí está. Hayes sobre las ciudades impenitentes. Que esto tiene que ver con la gran tribulación. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. En las cuales se había hecho muchos de sus milagros. Poderosos milagros que hizo, hermano. Pero ya sabes tú que el más grande milagro. Aparte de que Luisito llegue temprano. Es la conversión y el arrepentimiento del alma. No hay mayor milagro, ¿verdad? Porque esa es vida eterna. ¿Para qué quieres tener gran salud? Gran salud, igual el cuerpo se va a morir, viejito. Con todo y tu válvula mitral. Con todo y tu nueva prótesis. Y cuando menos lo esperes. Por cuanto dijiste, por mi boca prevaleceré. Hoy puede ser. El señor salvó del coronavirus. Pero saliendo del hospital. Le dio un infarto, hermano. Pues entonces ya que... Bueno. Empezó a reconvenir a las ciudades. Más que a las ciudades, a las personas. ¿Verdad, hermano? Las ciudades no se arrepienten y necesitan arrepentimiento. Somos los humanos y eso nada más la simiente escogida. Porque no se habían arrepentido. Después de los milagros que vieron. Y por eso viene esto, hermano. Estas palabras. Hay de ti, Corazín. Mi hermanito. ¿Cómo estás, hermano? Sí, muy lindos. Pero estamos en la franca distancia. Muy lindo, hermano. Ya besé tu gran testa cabelluda, hermano. Llegó Pablito, hermano. Ya nos dimos cuenta. Bueno. Hay de ti, Corazín. Y hay de ti, Betsaida. ¿Estas eran ciudades judías o gentiles? No, señor. Eran ciudades judías. Claro que sí. Las que eran ciudades gentiles eran Tiro y Sidón. O sea, el señor primero fue a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero avisó. También tengo otras ovejas. Y de ambos remanentes voy a hacer una sola iglesia, que es mi novia, con la que yo me voy a desposar. Y también estás incluida, hermano. Gracias a Jesús. Muy bien, hermano. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón, estas dos ciudades hoy pertenecen al Íbano. Así es, hermano. Que no son muy buenos amigos de Israel, ¿verdad? No, para nada, hermano. Claro que sí. Ok, hermano. En tiempos del rey Salomón, sí, porque hacían negocios. Eso no quisiera que fueran amigos. ¿Qué trompe es amigo de Xi Jinping? No, hermano. Pero hacen negocios. Así es, hermano. Antigua Fenicia. Así es, así es. Fenicia, la antigua Fenicia, hermano. Muy bien, seguimos. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en estas dos ciudades que menciona, porque hizo milagros en mucho más, ¿verdad? Que en Corazín y Betsaida, hermano. Hace tiempo que vosotros ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora, no se trata de arrepentirse, ¿verdad? Poniéndose un silicio y llenándose aquí el cuerpo de ceniza, ¿verdad, hermano? O inhalar cemento, hermano, aquí. No, hermano, arrepentirse es reconocer y confesar. Pero que tu confesión sea real. Que sea porque realmente ya quieres servir a Dios. Ok, hermano. Así es. Porque acuérdate del hermano, del hijo pródigo. Llevaba muchos años trabajando, pero ese odiaba a su papá. Lo odiaba porque era un legalista. La prueba es que le reclamó. Yo te sirvo hace años y tú nunca me has dado nada. Y ahora llega este malhabido, siete mesinos, y le haces una fiesta. Claro, hermano, el hombre es la criatura vieja. El hermano mayor es la criatura vieja. Así es. Porque también a veces llega aquí el caso de que llega el hermano que ya está muy cansado y le entra lleno a la doctrina. Y están hermanos de 30 años que están oyendo la doctrina y no dan fruto. Y empiezan a sentir envidia por el que sí ya está dando ya frutos. Bueno, ok, hermano. Por tanto, os digo que en el día del juicio, este día del juicio dura tres años y medio, ¿verdad? No es un día. Es el día del Señor. Ese día es la gran tribulación. Y son tres años y medio. En realidad son siete, pero los primeros tres y medio no parecen una gran tribulación. Es el periodo de paz y seguridad falso que se va a evidenciar de que era falso cuando se ha traicionado el pueblo de Israel, que no reconocen al Mesías. No te vayas con la fintota. Ahí está, hermano. No te vayas con la fintota. Gran consejo, hermano. Pero sí, no te vayas con la finta de Satanás. A eso se refiere, hermano. Claro. El día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón porque eran ciudades gentiles que no conocían la ley y aún así se arrepintieron. Y los judíos que conocían la ley dijeron, no, este no es. Porque los judíos esperaban a alguien que les quitara el yugo romano, hermano. Así es. Así es. Esperaban a un caudillo, a un Álvaro Obregón. Así es, hermano. Muy bien. A un, ¿cómo se llama este el matón mexicano? Pancho Villa. Muy bien, hermano. Esperaban un Emiliano Zapata. Así es, hermano. El Atila. Así es. Ok. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hermano. Pues ya Capernaum aquí abarca todo el sistema babilónico, desde luego. Que quiere llegar hasta el cielo, ¿verdad? Como la torre que hizo Nimrod. Y hoy ya, hermano, ya llegan al cielo, pero al segundo. Bueno, y abajo del segundo. Serás abatida en una hora. Así lo dice en Apocalipsis 18. En una hora vendrán todos tus tormentos. O sea, rápido, hermano. Nada más deja que se cumpla todo, hermano. Ya estamos llegando al borde, hermano. Al borde de la gran tribulación. O sea, de que se aparezca aquí el que no te vayas con la finta. Que va a prometer paz y seguridad, ¿verdad? No es Trump, porque Trump, aunque es muy querido, al mismo tiempo es muy odiado. Este anticristo, antimesías, va a ser amado por todos. Por eso no puede ser Trump, porque Trump está polarizado. Lo odian y lo aman. Este antimesías va a ser adorado por todos, excepto, pues, por los escogidos, hermano. Porque no se van a ir con la fintota. Así es. Y cuidado, así es, hermano. Eso puedes también robustecerlo con segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a terminar, hermano. Serás abatida. Y no nada más, hermano, este mundo, también todo aquel que esté creyéndose un pequeño Dios, porque estoy ganando 20 mil euros al mes, también será abatido. O que se cree un Dios, porque ya le crecieron los bíceps y los tríceps. O porque ya tiene siete doctorados. O porque, hermano, cualquier razón. O porque ha sufrido como nadie. También, hermano. Porque hay quienes, pues, se sienten orgullo de sus sufrimientos. Yo he sufrido. Y hacen del sufrimiento una riqueza. Muy perverso. Eso es muy perverso. Muy bien. Muy bien. Porque si en Sodoma... A ver, hermano, por favor. Si en Sodoma... ¿Cómo terminó Sodoma? Quemado, hermano. Bueno, pues, así va a pasar, ¿verdad? La segunda venida. Vaya, más bien, el bautismo espiritual que la tierra va a vivir. Ya no va a ser por agua. El de agua ya fue en el diluvio. Falta el bautismo de fuego. Nuevos cielos y nueva tierra, hermano. Ya está todo listo, hermano. Todos los meteoritos, las bombas, todos los volcanes. Todo se va a coordinar en un instante, hermano. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, increíble la severidad de Dios para con su pueblo Israel, ¿verdad, hermano? Para que no digas que es el preferido, porque no, lo ama y es un pueblo elegido, pero no lo dejas sin juicio, ¿verdad? Ok, hermano. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, aunque él es el Padre, tres ministerios de un solo Dios, Señor del Cielo. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, ¿verdad? ¿O que el Señor de la tierra es Trump? ¿O los presidentes de la Unión Europea? Esos tienen poder. Los chinos, los chinos. ¿O el señor Tedros de la OMC, que se la pasa amedrentando a toda la población? ¿Sabes lo que dijo Merkel? Tedros. ¿Sabes lo que dijo Merkel? No importa lo que dijo Merkel, pero ¿qué dijo? Ok, hermano, ahí está lo que dijo Merkel. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Allá hay ironía. Sabios y entendidos en su propia opinión. O sea, los letrados, los que fueron a la universidad, los académicos, desprecian la sabiduría de Dios, ¿verdad? Están escondidas para ellos porque se creen sabios. Entonces, están escondidas para los sabios en su propia opinión y se las revelas a los niños. Pero, ¿a cuáles niños? ¿A los niñitos? A los que, arrepentidos, vuelven al Señor como niños, arrepentidos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, porque yo y el Padre uno somos, y todo lo que tiene el Padre es mío, porque el Padre y yo uno somos. Y nadie conoce al Mesías, dice hijo, aguas con eso. Es más bien el Mesías, aunque está bien, porque está en mayúscula. Pero es muy delicada esta cuestión del hijo unigénito. Hay que explicarla. Sí, hermano, pero hay que explicarlo. Eso ya lo entiendes tú, pero eso dile a un judío y, hermano, se va a dar la media vuelta y te va a decir, vete con tu hijo unigénito a otro lugar. Explícale, explícale. Si no al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el hijo, y aquel a quien elijo lo quiere revelar. Pues te lo quiere revelar, hermano. El que no quiere, a lo mejor eres tú, pero él sí quiere. Y ya quiere hoy, para que ya no siga siendo esclavo de ya sabes quién. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y fastidiados de pecar, de ser esclavos del alcohol. Muchos de aquí, hermano, desde la mañana están. Ay, el día. Sí, hermano, lo siento, porque si te dejas llevar por el alcohol, que es un demonio menor en comparación con los demonios poderosos. Oye, hermano, digo, empieza a beber del vino de Dios. ¿Qué te dio el Tonayan? Además, sabe a rayos y te va a matar. Por el Tonayan ya se fueron muchos de aquí. ¿O qué hay, hermano? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ya sabes, verdad, hermano, que su yugo es ligero, por no decir que ni siquiera llega a yugo. Y aprended de mí que soy la mansedumbre y la humildad, ¿verdad? Y hallaréis Shabbat, verdadero descanso para vuestras almas. Bueno, pues, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ve con el Padre para que seas limpio, descargado y encuentres paz. Pero también te digo, si no haces la voluntad de Dios y haces la tuya, no hay negocio, hermano, no hay negocio. Bueno, pues terminamos con una más, hermano, para que no se quejen. ¡Gracias! ¡Gracias!